¿Te encanta tu sofá y quieres protegerlo de derrames, alimentos, pelos y rasguños de mascotas? Pero cubrirlo con toallas y mantas queda feo. Te presentamos Couch Coat, la funda reversible y levable que protege tu hermoso sofá. Ya no más manchas, patas sucias de mascotas ni garras afiladas. Mantén tu sofá limpio y como nuevo. Lo mejor es que es reversible, con dos elegantes colores que hacen juego con cualquier tipo de decoración. Otras fundas son imposibles de poner, pero con Couch Coat simplemente colócala así de fácil. Se adapta a cualquier sofá, cualquier forma, cualquier sitio. Es una microfibra de felpa que hace que cualquier sofá se sienta cómodo y acogedor. Incluso tiene cobertores para una mayor amortiguación y protección de los apoyapasos. La solapa posterior de Couch Coat se mantiene firme en su lugar y no se mueve mientras se está sentado o se duerme, y es lavable a máquina. Couch Coat le dan una apariencia moderna a sofás antiguos. Transforma sofás viejos y manchados, y los sofás nuevos quedarán intactos durante años. El mejor accesorio para tu sofá. Llama ya o haz clic para ordenar tus Couch Coat ya.